¡Hola y bienvenido al canal de Tony! ¡Estoy jugando a Dragon City! Continúo la aventura en Dragon City. Quiero más dragones para mi colección. Cruzaré dragones a ver si consigo este magnífico dragón. ¡Reviso en el libro de dragones las características de este dragón! ¡Me preparo para realizar un cruce de dragones en la montaña de cría! ¡Yujú! ¡Cruce realizado! Ahora toca esperar a que se forme el huevo de dragón para luego mandarle a la torre Nidal. ¡Me preparo para realizar un cruce de dragones en el super árbol de cría! ¡Yujú! ¡Cruce realizado! Ahora toca esperar a que se forme el huevo de dragón para luego mandarle a la torre Nidal. ¡Atención porque en la isla Nidal tengo la posibilidad de conseguir a un nuevo dragón gracias a un cruce temporal! ¡Me preparo para realizar un cruce de dragones en el santuario de cría! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Cruce realizado! Ahora toca esperar a que se forme el huevo de dragón para luego mandarle a la torre Nidal. Para mejorar en el juego sigo reenviando dragones para recoger orbes que luego utilizaré para potenciarlos e ir ganando estrellas. Cada cierto tiempo se van renovando los orbes en la tienda. Aprovecho para comprar con oro los que puedo. Sigo reconstruyendo la torre de faun esperando a que me dé su poder. Continúo reconstruyendo la torre de Broadway esperando a que me dé su poder. Una vez terminado el cruce, incubo el dragón en la torre Nidal. ¡Toma! ¡Consigo el huevo de dragón deseado! Recojo ese montón de oro y de comida para luego ir alimentando a los dragones. Cada cierto tiempo se van renovando los orbes en la tienda. Aprovecho para comprar con oro los que puedo. Continúo reconstruyendo la torre de faun esperando a que me dé su poder. Continúo reconstruyendo la torre de Broadway esperando a que me dé su poder. ¡Lástima! ¡Este dragón ya le tengo! ¡Toma! ¡Consigo un nuevo dragón para mi colección! Aprovecho para colocarle en un hábitat. Veo el número que tiene ese dragón en el libro de dragones y observo sin pestañear su animación. Ahora toca conocerle, ver cuáles son sus elementos, la fuente, los ingresos, los puntos de maestro y la descripción. También puedo ver sus mejores ataques y sus aspectos, tanto de cría, de medio o como de adulto. El alimento hasta que crea oportuno para ganar más puntos de maestro. Una vez terminado el cruce, incubo el dragón en la torre nidal. ¡Lástima! ¡Este dragón ya le tengo! Para mejorar en el juego, sigo reenviando dragones para recoger orbes que luego utilizaré para potenciarlos e ir ganando estrellas. Cada cierto tiempo se van renovando los orbes en la tienda. Y ahora aprovecho para comprar con oro los que puedo. Sigo reconstruyendo la torre de faun esperando a que me dé su poder. Continúo reconstruyendo la torre de Braodvae, esperando a que me dé su poder. Recojo este montón de oro de los hábitats. Aquí voy a aprovechar para dejarlo por hoy, esperando que te haya gustado el vídeo. Que no te pierdas la serie, porque sigo jugando e investigando Dragon City. ¡Hasta luego!